El viernes 4 de noviembre, a partir de las 18 horas, la ex-finca San Juan se transformará en el escenario para una de las celebraciones más importantes. La destacada agrupación chilena IYAPU ofrecerá un concierto gratuito para celebrar con los calameños sus 50 años de trayectoria, en una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Calama a través de la Corporación de Cultura y Turismo y financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 7% de Cultura, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta en el año 2022. Bueno, es importante destacar en esta ocasión que la Municipalidad de Calama, la Corporación, se adhiere a celebrar los 50 años desde que está trabajando IYAPU con la música tradicional y especialmente en el norte de Chile. Esta es una actividad que está financiada por el Gobierno Regional, entonces nosotros plenamente nos adherimos, por supuesto, a apoyar IYAPU y manifestar también con este concierto el apoyo que nosotros les brindamos a ellos, a la propuesta musical que ha hecho durante 50 años, que es muy importante, no es menos. La comunidad que participe de esta actividad es una actividad familiar, es importante destacar eso también, porque IYAPU, la propuesta musical que ellos tienen, es una propuesta musical importante, familiar, donde todos pueden disfrutar. Pero además, los reconocidos IYAPU compartirán escenario con destacados talentos locales como Caucari, Noster, Sae y Fedela, quienes serán los teloneros del evento principal. Cabe recordar que la ex finca San Juan tendrá la posibilidad de generar estacionamientos y la menor incomodidad en cuanto a cierre de calles producto del concierto, pero la invitación se la dejamos a un amigo, alguien que usted conoce muy bien. Queridos amigos, amigas de Calama, soy Roberto Marquez de los IYAPU y en nombre de todos, quiero invitarles a acompañarnos el día viernes 4 de noviembre, en la gran fiesta de celebración de nuestros 50 años, que será esa ocasión aquí en el norte. Estaremos con lo mejor de lo nuestro, acompañados de bandas locales, de grupos de danzas, así que los invitamos, será en la ex finca San Juan. No se olviden, 4 de noviembre, la gran fiesta de los 50. Chao.